Mucho menos se entiende, y perdóneme el que incida en ello, porque estoy verdaderamente consternado y vamos, es que todavía casi no me lo puedo creer, como el señor Macron, presidente de Francia, y el señor Soros, le están dando órdenes, están interfiriendo en los asuntos internos de España, dando órdenes a este miserable que está demostrando ser el señor Rivera, y no porque no se los advirtiéramos aquí por activa y por pasiva que votara Rivera era votar a Sánchez, y que este miserable esté pergeñando en Madrid, que es la joya de la corona, y el único bastión que podría servir de contención a esta oleada del socialismo, de la izquierda radical, pues que hay una interferencia, una intervención absolutamente increíble para que un partido político concreto perpetre la mayor traición que se conoce en la historia de España, como está intentando perpetrar. Pero, quiero decir, en el caso de Gibraltar, perdimos una guerra, jamás pudimos llegar a recuperarlo. Bueno, no perdimos una guerra. Perdimos una guerra. No. Vamos a dejarnos la historia. Y bueno, y luego... La guerra, la guerra.